Hola, espero que os haya gustado bastante, porque la verdad es que va a ser muy bonita. Esperemos entonces poco sacar lo que es el traje para poder presentar lo que es el chat de nuevo mirado. Bueno, yo al contrario que Fernando, yo lógicamente, como secretario, yo traigo mi papelito de cabeza a poquito. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser la lectura del hacha del concurso de letra del himno del centenario. Bueno, reuní de la comisión del centenario de la asistida el día 7 de marzo del 2011. En el pasanato musical de deporte, para la elección de la letra del himno del centenario, sacerdot los siguientes. Primero, una vez finalizado el plazo de recepción de este conjunto, se recibieron un total de 19 letras que cumplían los requisitos de la fase. Segundo, estas letras fueron objeto de una primera valoración por parte de los miembros de la comisión. Quiero hacer aquí un pequeño hincapié, que la verdad es que nos costó bastante trabajo escoger lo que son las letras, porque todas tenían mucho contenido y la verdad es que estaban todas bastante bien. Bueno, de todas esas letras que se presentaron, nosotros escogimos lo que fueron tres finalistas. De esas tres finalistas, no dábamos con una o con otra porque las tres nos parecían excelentes. Total, llegamos a un consenso entre todos, de elegir las tres letras como vencedoras del concurso. Ya chicos, se reunió con los letritas y hizo una composición con las tres letras. Entonces, una vez elegidas las tres letras del concurso, los ganadores, sus nombres son los siguientes. Carlos López Tobar, Miguel Ángel Benítez Reinaldo y José Luis Benítez Saljorna, junto con Álvaro Rodríguez Benítez, porque ambos presentaron lo que sea una sola letra. Bueno, en las bases del concurso, pues venían como premio una camiseta de las letras, un balón con la firma de todos los jugadores de la plantilla y un abono de tribuna para la siguiente temporada 2011-2012. Ahora chicos, el día de la base de entrega de los premios a los letristas. La Comisión de Centenario desea expresar su felicitación a los ganadores y agradecer a todas las personas que han tomado parte en este concurso por su inestimable participación. En las letras, se ha hecho la vista de 2011. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo quiero, pues, hacerle entrega a ellos, porque son, junto conmigo, son los padres y las madres del himno. Quiero hacer entrega, pues que ellos sean los primeros en tener a sus hijos. Si no me importa, con permiso. El secretario tiene de nuevo la palabra. Bueno, aquí está la mascota. ¡Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. La letra del nuevo himno nos recordará siempre que somos la ficción de un equipo centenario, de un equipo con una larga historia que ha dado grandes momentos de gloria a las vidas. Son ya muchas las generaciones de argentinos que han visto a los jugadores de la Argentina marcar goles en los diferentes campos y estadios que se han sucedido a lo largo de estos últimos 100 años. Todo un siglo de ilusión, de alegrías y de sufrimiento merecía una celebración especial. Y tú, Chico Valdivie, nos has dado la oportunidad de que esa celebración se dure durante muchísimos años. Hoy, los incondicionales del equipo, los que somos asesinos, pase lo que pase cada tarde, escuchamos por primera vez este himno, con toda la ilusión del mundo. Y no se nos va a ocurrir de otra forma de definir tu trabajo que haciendo de llegar nuestro agradecimiento con esta carta, que te hemos escrito en nombre de toda la ficción. Este agradecimiento es extensivo a todas las personas que te han ayudado a que el himno del equipo sea una realidad, especialmente a los detristas colaboradores y a los que te han asistido para darle forma a la producción musical. Pero, sobre todo, a esa persona que te da fuerza y tú dedicas este himno. Un fuerte abrazo a Cecilita por Chico Valdivie. Gracias. 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 Gracias.